Hola que tal amigos, como están? Muy buenos días, tardes o noches Bienvenidos sean a un capítulo más de muchos, pero de muchos más que tiene Morelia para darnos Yo soy Paco Rangel y estas son las dos cosas más inútiles que los pezones en un nombre que Morelia tiene para darnos Esto es Moreliadas A ver, ¿se acuerdan de eso? Pues yo tampoco Nada más porque mi productor me dijo que lo hiciera Bueno, la verdad es que el 90% o más de los morelianos no nos acordamos de qué es Pero a ver, acompáñenme un poquito, les refresco la memoria Van a decir, pues ¿dónde estoy? ¿dónde estamos? Estamos aquí en Avenida Solidaridad Y estos baches, topes, bollas, reductoras de velocidad Tapas de cesto de la basura, no sé qué sean También estaban en la avenida Ventura Puente Déjenme les refresco un poquito la memoria El año pasado Estaban Y se cargaron varias llantas Fueron peculiares Porque tenían los tornillos salidos, o sea, y poncharon varias llantas Probablemente tú Y si tú, amigo, fuiste el desafortunado que fue víctima de eso Yo de mi patín del diablo también fuimos víctimas Efectivamente Pues estos topes estuvieron en la avenida Solidaridad y en la avenida Ventura Puente Más de 40 topes Y dices, ah, para estas tapas de cesto de basura, o no sé Se gastaron más de un millón de pesos Más de un millón de pesos ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué podríamos hacer con un millón de pesos? ¿Cuántos baches podríamos tapar? O no sé, de verdad Se supone que la intención de esto Es regular la velocidad de los carros Sobre este carril Este carril de en medio, pues es la prioridad Hacia, pues, las bicicletas Pero, pues, no sé ustedes, pero creo que no regula nada Nada Bueno, y a esto hay varias preguntas Que me llegan existencialmente ¿Has visto tú los topes en la avenida Ventura Puente? Ya no están ¿Sí? Tampoco está el millón de pesos Otra pregunta ¿Dónde está la mamá de Luismi? Nadie sabe Nadie sabe ¿Dónde está? O los topes o el millón de pesos Gracias, señor conductor, por reducir su velocidad Vale mil Sé como el carro blanco Bueno Este sí cumple un poquito más su función De que reduzcan la velocidad Porque está completo Este sí El otro no A ver, por ejemplo Yo soy ciclista Y eso es real Este carril Que se supone que es exclusivo Yo no lo utilizo ¿Por qué? Porque yo no me siento seguro Vaya, el carril que está pegado al río Van los carros Muy rápido Y yo no lo utilizo No me siento seguro Y vaya, no es que estas boyas O sea, o reductores Tengan Me ofrezcan esa seguridad De que realmente los conductores Van a reducir su velocidad Yo no me siento seguro En ese carril Yo voy lo más pegadito que pueda Hacia acá Y pues a pesar de todo Las calles de todos modos No están muy bien Para que yo como ciclista Pueda ir por la mitad Pues no Esta es la segunda cosa Más inútil Que los pezones en un hombre Estas macetotas Y mi pregunta existencial es ¿Para qué? De verdad No, en serio ¿Para qué? No tienen un patrón Creo que sirven nada más Para que las choquen No Ni siquiera Bueno, ahí no tienen plantitas Se supone que es para que Den la vuelta bien Y aquí para que se estacionen Pero pues prácticamente Nada más abarcaron Todo un carril Eh, producción Ya me robaron una aquí, güey Eran cuatro Ya no están, güey Ah, qué bonita maceta, güey Eh, la pregunta ¿En qué? Otra ¿En qué se va nuestro dinero? En estas macetotas No sean malos Yo necesito una para mi casa ¿Será que me la puedo llevar? ¿Ves que? Digo, incluso ¿Será que están clavadas? No están clavadas, Andrés No están clavadas Clavadas Nos dieron con nuestro dinero, compadre Eso fue lo que nos dieron No puede ser Y bueno, amigos Esto fue todo por el capítulo Del día de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias por ver este video De muchos De muchos más Que tiene Morelia Para darnos desgraciadamente La falta de cultura vial Y entre otras cosas Que podemos Que podemos aquí ver Yo soy Paco Rangel Síganme en las redes sociales Esto es Paco Contarte Muchas gracias por ver Moreliadas Gracias por ver el video